En primer lugar, cumplir con una tradición que hay en nuestra ciudad durante 27 años respecto a estas jornadas, este encuentro de las ANPAS de Fuenlabrada a través de la Federación de ANPAS de Ginés de los Ríos y por otra parte, mi presencia viene en este caso a ratificar una vez más el apoyo por parte del equipo de gobierno que presido a toda la labor que vienen haciendo las ANPAS en nuestra ciudad, formando parte de la comunidad educativa y que es evidente que ese marco de participación va en beneficio de la educación pública y de la educación en general de nuestra ciudad. Por lo tanto, es un hecho que al estar siempre en la agenda es muy relevante porque de esta forma también podemos trasladar a las ANPAS de nuestra ciudad aquellos temas que son de preocupación por parte del equipo de gobierno respecto a la educación en nuestra ciudad, que no cabe la menor duda y son conocedoras todas las personas que participan en este movimiento educativo el hecho del esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de educación, que a pesar de no tener competencias dedicamos una cantidad económica muy importante para favorecer que las familias de nuestra ciudad tengan mejor accesibilidad tanto a material escolar como libro de texto o escuelas infantiles o, como bien conocen ustedes, el tema de que somos el único Ayuntamiento de España que da una ayuda a las familias con hijos e hijas en edad universitaria y por lo tanto yo creo que son conocedoras, aparte de otra serie de programas que se tienen desde la Concejalía de Educación, otra serie de programas que nos ponen a la vanguardia en cuanto a la participación de un Ayuntamiento con el conjunto de la comunidad educativa Las AMPAs nacieron, en este caso, en Fuenlabrada hace 27 años como lucha para esa educación pública que comentaba hace un instante Bueno, yo diría que antes, porque las AMPAs, antes eran APAS ese aspecto surgieron ya prácticamente con la democracia en ese sentido, hay que recordar que la primera coordinadora de asociaciones de padres y madres de alumnos de Fuenlabrada se constituye allá por el año 1980 con un gran éxito, porque en aquel momento las carencias eran enormes en nuestra ciudad porque no se había dejado planificado, digamos, por los ayuntamientos previos a la democracia, todo el tema educativo y hubo que hacer un gran esfuerzo y recuerdo la gran movilización por la educación que se hizo allá por finales entre el 80 y el 81 y que tuvo como consecuencia la construcción en Fuenlabrada a partir de 1983 de muchos centros educativos para dar respuesta a una ciudad muy joven que era la más joven de Europa y en aquel momento el conjunto del movimiento educativo en nuestra ciudad era muy fuerte y además muy unido con el ayuntamiento de entonces para conseguir que todos los niños y niñas de Fuenlabrada tuvieran una plaza escolar hoy los temas son diferentes es verdad que las jornadas se hicieron hace 27 años una vez que prácticamente se constituye aquella coordinadora se constituyó en la delegación de Fuenlabrada de la GINES de los Ríos y yo creo que eso también ha sido un valor añadido importante en el marco de la participación y también en el marco de la reivindicación Bueno, yo creo que sí, que es muy oportuno porque él ha cubierto una etapa muy importante al frente de la Federación de Ampas GINES de los Ríos y yo creo que ha sido una persona muy vinculada y muy gran defensora de la educación pública en términos globales y además siempre que se le ha requerido por las Ampas de Fuenlabrada ha estado aquí por lo tanto yo creo que es un homenaje bien merecido y que en ese sentido pues me congratulo que en este caso la delegación de Fuenlabrada de GINES de los Ríos pues también haga ese homenaje y que en este caso la delegación de Fuenlabrada